La última obra es un estreno, tenemos el honor de estar con la compositora, que nos va a poder compartir unas palabras. Hoy les dije que la compositora no va a poder hablar, así que la hago pasar acá. Bueno, esto es jugar de local, porque casi todos me conocen acá, así que podemos comentar acá. Bueno, esta obra la trabajé pensando, hace un tiempo me llegó un libro sobre la historia de las Hermanas Mirabal de República Dominicana y me pareció impresionante la historia y a partir de eso el pseudónimo que tenían estas mujeres heroínas de la historia de ellos era Mariposas. Entonces de ahí viene el nombre de la obra que es Tierra de Mariposas, en realidad porque mejoramos el nombre en función de lo que fue el desarrollo de la obra. La trabajé con las chicas y un poco para contarles, empieza con la idea de las mariposas y en algún momento se empieza a escuchar por atrás estas mariposas dentro de sus valses y de una vida como un poco más así no comprometida y de pronto se ven atravesadas por una realidad política que siempre se involucra. Entonces van a sentir como esa transformación de una vida así como más liviana hasta que termina en algo mucho más grande. Nos acompaña hoy, que para mí también fue una sorpresa y un honor, el agregado cultural de la República Dominicana, que está acá entre nosotros. Así que... Más a seguir precisamente para ellas, para el grupo por cualitas también son Mariposas. Pásate. Pásate. No. Amén. 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 Amén.